y tenemos diferentes seres alrededor del mundo como he hecho en la parte vendemos desde la parte de negocio los proyectos de implantación de análisis para conseguir sacarle y exprimir el máximo provecho a la implantación de un sistema métodos de trabajo y cómo agilizar desde esa mejora de los recursos de personal en la creación de tareas hasta canalizar los contactos y posterior embudo de ventas y conseguir cerrarlo siempre es muy importante esa parte de análisis de método de cada empresa para conseguir que el cliente llegue calificado se invierta el tiempo en aquel cliente que de verdad tiene un interés que quiere contratar y que se haga en el mínimo tiempo posible que se haga siempre dirigido a ese potencial cliente de mayor calidad damos servicios en la implantación en la formación y luego tenemos productos específicos y personalizados también entre los productos que hacemos venta de licencias tenemos voz y p especializada y por ejemplo pues en el caso de méxico tenemos facturación electrónica en el caso de europa por ejemplo tenemos soluciones personalizadas como en españa de europa que en el caso por ejemplo para la gestión de remesas sepa rápidamente esto recordar que son más de 35 aplicaciones a día de hoy ya son más de 40 más de 6.000 trabajadores más de 300.000 empresas que confían en el toco hoy hablaremos de una de ellas que es zoos rm para que está dentro de la parte del segmento de ventas y marketing los siguientes eventos pues ya tenemos gestión de colaboración los correos electrónicos intranet para la organización gestión de proyectos y en la parte de proyectos de negocio tenemos toda la parte de desarrollo personalizado y análisis paneles de control y análisis avanzados y en la parte de finanzas facturación contabilidad control de gastos de personal gestión de inventario parte de atención al cliente con un call center y la parte de recursos humanos con un sistema de reclutamiento de selección de personal y una de control de recursos humanos al control de personal perfecto dicho esto y todas las presentaciones recordar que cualquier información que necesitéis cualquier apoyo podéis contactar con nuestro equipo de nuestros compañeros al correo marketing arroba sargitas punto com muy bien nos veremos de cabeza dentro de la parte de esto con crm recordar que habrá un crm avanzado en breve os aconsejo que os apuntéis hoy en este crm básico en este webinar centraremos en la usabilidad del sistema y la información que te va a dar el objetivo será utilizar el mínimo tiempo posible para registrar el trabajo para reportar el trabajo que hacemos y del mismo modo y del mismo modo ver la facilidad de uso cómo podemos trabajar de forma colaborativa con los clientes y desde de este modo que vayamos nutriendo el sistema de información como eso nos va a ayudar a mí o va a ayudar a todas las personas de la organización que trabajen sobre el mismo sistema hoy no entraremos a fondo sobre configuración hablaremos en la gran parte de los módulos básicos para la gestión de contactos cuentas oportunidades y qué opciones nos dan para el día a día de mejora primero recordar que crm siempre vamos a tener un dashboard principal este dashboard es completamente personalizable para cada uno de los usuarios del sistema y se puede preparar sus propios sus propios informes en función de lo que es el rol de esa persona tenga que ver o necesite ver para por la mañana por la tarde cuando llega el trabajo por la mañana a que poner el foco en aquello realmente importante en este caso pues tenemos un embudo de nuestras oportunidades de negocio y con el acumulado pues cuantas oportunidades para cerrar este oportunidad 2018 tenemos el acumulado en fase 1 en fase 4 en fase 5 en fase 6 o aquí en fase 3 aquí lo tenemos en forma de embudo este es enrosco y aquí lo tenemos en forma de embudo con el acumulado por cada uno de ellos recordar que el embudo es tanto más hacia abajo hasta que se venda y recordar que también estos embudos pues pueden ser el informe del embudo puede ser estructurado estructurado a un único comercial sácame todas las ventas o un embudo de todas las oportunidades que tenga un determinado comercial determinado trabajador o determinados departamentos o por determinado producto por lo tanto si la información está bien utilizada y trabajada dentro de estojo crm podemos hacer embudo de cualquier cosa filtrando por cualquier cosa que ellos imaginéis y que tengamos trabajado dentro del sistema os hemos enseñado embudos pero bueno podemos ver por qué informes de oportunidades por parte ingresos en este caso por plaza estos son estructurados para el tipo de negocio que se está gestionando en este crm del mismo modo que tenemos gráficos también podemos tener vistas o informes de líneas como puede ser aquí pues todas las oportunidades que julia flores tiene que cerrar digamos que tiene pendientes de cerrar otras oportunidades que está gestionando julia flores como podéis ver nos dice el propietario oportunidad nos dice el nombre de oportunidad el importe y la fase en la que se está aquí hay dos pérdidas aquí hay dos que están pendientes y la fecha de cierre que nos está dando este comercial sobre cada una de las oportunidades cuál es la fecha prevista que tiene cierre nombre de la cuenta el nombre de la empresa a la que está relacionada y más abajo pues un listado una vista de las tareas aquí se puede tener todas las tareas abiertas pendientes de cerrar y se puede crear sus informes para tener rápidamente una visión rápida como os he dicho estos informes son completamente personalizables podríamos moverlos cambiarlos de un sitio a otro vale rápidamente la parte superior tenemos un botón de búsqueda dentro del botón de búsqueda podemos hacer búsquedas en cualquier parte en todo el sistema en este caso vamos a buscar empresa y recordar que al hacer búsqueda en la en la lupa nos va a sacar por nos va a sacar por módulo pues toda la información que ha encontrado en cada uno de los módulos pero que ha encontrado el list y esto lo que ha encontrado en contactos los contactos relacionados cuentas también podemos filtrar a qué módulos queremos que busque esa esa palabra y de este modo si sólo que hiciéramos que buscara en posibles clientes buscaría solo en el módulo de posibles clientes a la hora de trabajar el sistema nos va tiene la parte de seis siglas esto es una analítica de los correos electrónicos y esto aún a un comercial le puede ayudar mucho por el sistema va a detectar qué es lo que está haciendo el cliente con el correo electrónico eso quiere decir que si yo le he mandado una propuesta a un cliente y él hoy abre esa propuesta el sistema de seis siglas me va a notificar que un determinado cliente ha abierto esa propuesta en este caso me está diciendo que a las 4 45 del día de hoy se ha abierto este correo que le hemos mandado a un cliente por lo tanto en ese momento el comercial que sabría que la propuesta que le ha mandado al cliente ha sido recibida a la hora de creación de cualquier tipo de registro aquí tenemos una acción rápida para crear un nuevo lead un nuevo contacto una oportunidad una nueva oportunidad de negocio de forma ágil y rápida son todos los módulos pues que tiene este crm activo y recordar que algo muy importante dentro de crm cuando hagamos la implantación y que trabajamos en sagitas es limitar el acceso a aquello que realmente tenga que trabajar un comercial solo tendrá que ver aquí pues aquí aquí aquellos registros que puede crear como ese contacto cuenta de oportunidad lo demás sólo le molesta sólo le genera ruido tenemos también el calendario el calendario va a ser corporativo para los todos los comerciales por lo tanto aquí todos los usuarios de crm van a tener un calendario corporativo este calendario se puede integrar con google con con ellos con cualquiera de los sistemas hay integraciones estándar integraciones nativas por lo tanto cualquier trabajo que te cierres aquí se podrá generar en otros sistemas lo importante de que comercial es que se trabaje aquí porque porque vas a tener el calendario de todos para tener las horas le puedes cerrar la el evento las demás y tienes una visión global de todo tu equipo comercial y en el caso de que seas una persona de recepción pues te llama un cliente que quiere una llamada con con un comercial vas a poder ver de forma rápida dónde tiene el hueco para ponerle esa llamada se puede hacer una visión de día como de semana como mensual de este modo que es la importancia de que los compañeros puedan ver rápidamente la disponibilidad de otro compañero sin tener que preguntarle si trabajamos y dentro del crm el calendario funcionará muy bien y dará mucha información a los a los compañeros perfecto pasamos a ya el módulo importante que es la parte de las oportunidades de negocio en este módulo de oportunidades esta es la vista principal recordad que aquí arriba tenemos todas las vistas y podemos crear vistas nuevas a la vista es segmentos y segmentos de información en este caso oportunidades que lleven abiertas más de 60 días o mis oportunidades las que pertenecen a este usuario en este caso estoy logueado como julia flores dentro de este sistema de este modo sólo sacaría aquellas oportunidades que sean de mi propiedad como puedes ver me hice todas las vistas que he creado yo y podría cambiar de una vista a otro en cualquier momento y podría trabajar aquí mis vistas de oportunidades lo general para un departamento para un departamento para un departamento para un comercial es que trabaje con una vista es sigue tus oportunidades eso no quiere decir que en algún momento pueda haber información o puede ayudar a compañeros que tenga una vista por comercial para poder si le llama un cliente que no puede localizar a un compañero comercial y lo atiende él que rápidamente puede ir a ver las oportunidades del compañero si necesita ayuda el objetivo es que un comercial trabaje con sus oportunidades y tenga solo la vista de lo que a él le va a importar lo más importante para él que es cerrar y seguir sus ventas pero por ejemplo para un departamento para un responsable un director comercial pues desde aquí se va a poder crear vistas de control para poder para poder ver y segmentar rápidamente aquellas oportunidades que se hayan perdido se hayan perdido en este mes porque se han cerrado de que comercial han sido o aquellas oportunidades que lleven más de siete días en una determinada fase que es lo que ha pasado no es habitual en algunas empresas no es habitual que una oportunidad esté siete siete días sin cambiar de fase o esté un mes sin cambiar de fase de este modo el director comercial pues podría ver qué cosas están saliendo de los estándar y ayudar al comercial o preguntar al comercial y sabe dónde tiene que poner el foco porque es algo que se está saliendo de lo habitual dentro de la empresa de la venta estandarizada que hay del mismo modo también podría revisar por importes aquellas oportunidades de mayor nivel dentro de la parte izquierda tenemos un sistema de filtros rápidos por lo tanto de forma rápida podría decir que me sacar aquellas oportunidades que tengan que sean superiores que sean superiores a 1000 euros y todas aquellas oportunidades inferiores desaparecerán y estoy aplicando filtros rápidos cualquier campo dato que tenga dentro del crm es un posible filtro a utilizar tanto 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 filtro dentro de la vista como luego dentro de esta vista en la que estamos ahora mismo que son todas las oportunidades filtros rápidos la creación de las vistas son muy sencillas la creación de una vista y nos puede reportar nos va a reportar aquella información importante aquí donde tenemos que poner el ojo más importante para cada uno de los usuarios del sistema aquí pondríamos el nombre y aquí ya tendríamos los criterios en este caso por un determinado comercial un propietario en este caso es que sea aquí están todos los usuarios del sistema todos los comerciales y podríamos ir aplicando más criterios en una determinada fase abierto antes de una determinada apertura por lo tanto nos va a dar un control un control muy veraz y muy rápido de aquello importante que nos interese ver pero todo esto no sirve de nada si no se hace una correcta gestión si el comercial no utiliza bien el sistema y esto es muy importante a la hora de implantar un crm dentro de la empresa es asegurarse de que el comercial pueda acceder a él y pueda actualizar la oportunidad en cualquier momento por eso eso tiene aplicaciones móviles son nativas tienen tanto para ellos como para android por eso el comercial desde cualquier sitio puede acceder a zoho y puede reportar puede actualizar este donde esté solo necesita un móvil del mismo modo solo se necesita un navegador web para trabajar al sistema y lo más importante de esto es la información en tiempo real reportar en tiempo real y que ese comercial su herramienta de trabajo sea y sea solo zoho para que todo quede relacionado dentro del sistema por lo tanto si se trabaja en todo momento dentro del sistema podremos uno de los puntos más importantes serían las fases estas fases son completamente personalizadas por cada uno de de las líneas de negocio de los embudos de ventas que tenga la empresa y el comercial pues hay que ir moviéndolos hasta que pasen dos cosas o la ganemos o la hayamos perdido o está en coma esto dependiendo de cada uno de los pero lo que es muy importante aquí es que el sistema si se trabaja bien y en tiempo real nos va a hacer un análisis nos va a ir analizando cómo se ha movido esta oportunidad de negocio si ahora dijera que esto ha pasado a fase 4 veríamos que aquí se ha actualizado me ha dicho que ha estado cuatro días en pérdida y que ahora está en fase 4 también dice que persona ha cambiado esto de una fase a otra se podrían crear automatizaciones es muy habitual que cuando un cliente un comercial está en fase 1 yo estoy calificando dentro de la oportunidad de negocio puedo decir que está interesado en un determinado producto puedo decir que está interesado en una línea de negocio puedo dar información al sistema de esa clasificación de la calificación del cliente de cuáles son los intereses y cuando yo pasara esto de fase 1 a fase 2 podríamos automatizar que el sistema disparara una plantilla de correo electrónico a nuestro cliente en nombre del comercial ¿qué plantilla voy a disparar? pues en función de lo que el comercial haya dicho aquí si está interesado en televisores le informaré de televisores si está interesado en la venta o está interesado en la compra de un coche 4x4 pues le enviaré una plantilla con información sobre coches 4x4 o de porches la información que podamos tener aquí o que documente el comercial a la hora de hacer esas primeras llamadas podrá ejecutar automatizaciones dentro del sistema tanto de cara al cliente como internas podríamos decir que esto está en firma del contrato y esta fase ya no depende del comercial ¿qué quiere decir que no depende del comercial? que el comercial no hace el contrato ha hecho la calificación ha hecho la propuesta ha hecho el análisis ha hecho la negociación de los últimos términos el cliente le acepta todo y el siguiente punto es la firma del contrato y hay un departamento de contratos que se encarga a partir de este momento de la propuesta pero esta propuesta en todo momento ¿de quién es? ¿quién la ha vendido? Julia Flores pero a partir de aquí pues la mesa de trabajo esta propuesta ya sería responsabilidad de ese equipo de firma de contrato o de ese equipo de administración que tiene que enviar la propuesta ¿esto cómo ayudaría al comercial? porque el comercial es consciente de cuánto tiempo y vería si hay alguna desviación oye, un contrato tiene que estar en tres días sigue aquí o sea, no está en ganada y cerrada ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué? aún lleva tres días o ya cuatro días en firma del contrato si yo ya lo pasé y esto en un día debería estar resuelto por lo tanto esos puntos más importantes vamos a poder crear esos filtros o poder tener ese seguimiento vale como todo es para el tema de los departamentos para el equipo comercial para los comerciales no suele ser de buen agrado el reportar porque normalmente no le ayuda lo entienden como si fuera una parte digamos de control por parte de la empresa esto es algo que cambiamos directamente esta visión se le da vuelta completamente con la parte de CRM CRM está para ayudar a los comerciales y está para que cualquier cliente que llame y ese comercial no esté disponible en ese momento cualquier compañero tenga la información suficiente para poder atender al cliente igual de bien y reportar la necesidad de ese cliente directamente sobre la oportunidad o sobre la o sobre la cuenta de este cliente vale por lo tanto en este caso dentro de las oportunidades habrán diferentes formas de reportar información notas vale desde aquí podemos eh hacer una llamada a un compañero a un usuario del sistema poniendo la arroba hacemos una llamada a un compañero de vasos juliaflores por lo tanto yo pondré aquí la nota le daré a guardar por ejemplo le daré a guardar y le llegará una notificación a julia la notificación como que yo la he nombrado y dentro de las oportunidades tendrá esta nota la notificación se puede utilizar de diferentes formas incluso nos permite también adjuntar nos permite adjuntar nos permite adjuntar eh archivos y en el caso del móvil incluso en la aplicación del móvil incluso nos permite dejar grabaciones de audio o sea pinchar grabas el feedback y ya lo dejas el audio lo dejas grabado ya junto a la oportunidad o a la tarea o a la que necesites parte de actividades muy importante para controlar el día a día de los comerciales y que es lo siguiente que hay que hacer las actividades pueden ser de tres tipos de tarea de evento y de llamada tarea una algo que tienes que realizar antes de una fecha límite por lo tanto trabajamos contra una tabla y tenemos que ir resolviendo las tareas y ahí tienen esa fecha límite y el sistema nos va a notificar y nos va a dar de forma visual qué oportunidades por ejemplo tienen una tarea vencida porque te va a salir en rojo dentro del sistema vale el evento te va a bloquear la agenda por lo tanto vamos a tener pues la agenda bloqueada para un evento un trabajo relacionado con un cliente y luego la llamada la llamada siempre nos va a pedir un reporte tanto el evento como la llamada siempre vamos a tener que especificarle qué horario o o sea qué día y qué horario de la agenda me tiene que bloquear igual que me la cierro yo se la puedo cerrar a un compañero esa tarea del mismo modo que vemos todas las actividades abiertas veremos todas las actividades cerradas y por qué persona ha sido ejecutada entonces veremos todo el histórico vale y todas las acciones que hemos realizado contra estas contra esta oportunidad de negocio archivos adjuntos que se han trabajado con el cliente vamos a poder cargar desde el escritorio vamos a poder utilizar word drive que es la aplicación de software como docs tenía integración con google drive incluso podemos cargar una url siguiente listas personalizadas los productos relacionados la gestión de presupuestos órdenes de venta todo rápidamente dentro de la misma ficha incluso incidencias si esta persona tiene una incidencia vale yo desde aquí podría abrir la incidencia al cliente o un compañero podría abrir la incidencia y yo vería en qué estado está esta incidencia y la resolución y la parte de correos electrónicos con todos los correos electrónicos que me he mandado con este cliente y también qué persona ha mandado estos correos electrónicos esto ayuda mucho a los diferentes equipos comerciales sobre todo en la parte de comunicación yo Vicente le he mandado un correo al comercial este comercial no está disponible y el compañero o la compañera de recepción pues puede ver ese correo que es lo que le ha mandado y cuál es la situación no esperes a que el cliente te vuelva a contar o te cuente el correo electrónico si la recepcionista ya lo lee y ya lo ve ya le puede decir de qué por qué le está llamando el cliente y puede minimizar muchísimo el tiempo que se le dedica a ese cliente o el tiempo que se dedica a entender por qué te está llamando el cliente y cuál es su necesidad por lo tanto esa buena gestión de cara al cliente puede ayudar mucho a ese comercial pero pasa porque el comercial debe reportar muy bien en Zoho y la compañera de recepción debe utilizar también muy bien Zoho porque se van a ayudar mutuamente y esto le va a ayudar mucho al comercial a seguir día a día y a tener sus clientes en el móvil y todo lo que tiene que hacer con ellos en el caso de que haya integraciones con otras aplicaciones como pues la de Zoho Project pues podríamos ver el estado de un proyecto ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Vale, muy bien relacionado con oportunidades de negocio información y digamos apoyos básicos que os pueden ayudar mucho si trabajamos bien la información principal recordad que esto se puede cambiar pero si trabajamos bien con esas fechas de cierre y trabajamos bien con esos ingresos esperados que esto se configura dentro de la herramienta, vamos a poder sacar informes de estimaciones de ventas que poco a poco podremos ir mejorando, pero empecemos a reportar dentro del CRM y una vez llevemos un mes, dos meses, un año, año y medio, podemos empezar a sacar o empezar a mejorar esos informes que nos está sacando. En este caso, por el hecho de yo tener esta oportunidad en fase 5, el sistema ya me está diciendo que estoy muy cerca de la venta y imputo un 95% de ese total de la venta. Entonces, dentro de los informes vamos a poder sacar previsiones de ventas. ¿Voy a imputar el 100%? Pues no, porque aún no está cerrada esta venta. Si estuviera en la fase 2 y yo digo que lo voy a cerrar, ¿voy a imputar el 100%? No, imputaría en este caso el 25%. Conforme vayamos, el sistema vaya cogiendo mucha información y nosotros vayamos reportando y vayamos haciendo desviaciones, vayamos corrigiendo, al final conseguiremos que el sistema nos dé una información bastante verídica de las ventas y de las estimaciones de cierre, los ingresos esperados mes por mes. Y a la hora de plantear también objetivos. Si para febrero se plantean unos objetivos de 10.000 euros, pero dentro de CRM no hay oportunidades abiertas por más de 5.000 euros por comercial, es imposible llegar a esos objetivos por los comerciales. Tendremos que hacer mucho hincapié en ver cómo llenamos ese embudo de ventas, cómo generamos más oportunidades de negocio. También nos ayudará a empezar a analizar todas las oportunidades que llegan, cuáles se caen, por qué se caen. Podremos ceñirnos en una determinada línea de negocio, un determinado producto, porque dentro de las oportunidades va a estar, vamos a decir, a qué productos o qué le estábamos vendiendo. Por lo tanto, si tenemos que analizar un determinado producto, cuáles han sido buenos motivos, va a estar todo en un mismo sitio. Vamos a poder revisar en detalle. Por último, la cronología. El sistema tiene una auditoría y tiene una cronología de absolutamente todo lo que se está haciendo contra una oportunidad, contra una ficha y quién lo está haciendo. Y ya, el último punto, sería informaros que tenemos VociP, un sistema de VociP integrado dentro de, que se integra con Zoho, nosotros utilizamos toda la parte de SpotFone, y todas las llamadas en automático se reportan automáticamente dentro del sistema. Yo, desde una oportunidad de negocio, desde un contacto, podría pinchar en el número de teléfono, haría esa llamada al cliente, el sistema en automático estaría reportando esta llamada, la duración de la llamada, y yo estaría también reportando quién es lo que estoy hablando con el cliente. Y automático el sistema registraría, incluso si lo solicitáis esa grabación, la podría registrar directamente dentro de Zoho CRM. Por lo tanto, tendríamos un control muy grande de la empresa y un reporte en tiempo real de todo lo que está pasando. Si necesitas saber qué se habló con un cliente, solo tienes que darle al play y estás escuchando la grabación de esa llamada. Dicho esto, ya hemos pasado, digamos, la parte de CRM los 30 minutos, esta parte de ventas básicas. Como os he dicho, en el módulo de preguntas, si queréis hacerme alguna pregunta, yo voy a ir despidiendo y, antes de cerrar, iré respondiendo las preguntas que me hagáis. Recuerda que en la parte izquierda tenéis un interrogante y ahí podéis hacer las preguntas. Para ir finalizando, como os he dicho, la parte de las oportunidades de negocio es el centro neurálgico de toda empresa. Es muy importante controlar la venta y, por eso, es muy importante, sobre todo, primero entender y definir el método. ¿Y la información importante? Lo que son los campos dentro de las oportunidades de negocio es, como os he dicho antes y, como he dicho durante el webinar, es muy importante que los usuarios vean aquella información importante que van a utilizar. ¿Esto qué quiere decir o por qué comento esto? Porque, dependiendo del rol o del usuario que entre a Toho, podemos enseñar o ocultar aquellos campos que tenga que ver o que no tenga que ver. Si un comercial trabaja con cinco campos, porque ya le damos el calificado, porque ya le decimos dónde está el… ya anteriormente se ha registrado o se ha tomado el dato de qué empresa es, en qué calle está, información básica, pues el comercial aquí solamente verá aquellos cuatro productos o aquellos cuatro campos, cinco campos, cinco campos, 20 campos que serán de multiselección, que serán de tipo importe, que serán de tipo cálculo, porque varía el presupuesto en función de lo que pida el cliente, se pueden hacer cálculos dentro del sistema. El comercial tiene que trabajar con esos cuatro o con esos cinco campos y no tiene que ver más información. Es importante que vea más información y se puede ceñir, digamos, esa vista, aquello que es importante para el comercial. Igual que toda la parte de las vistas relacionadas, muy importante que los usuarios vean aquello que necesitan y que vayan a utilizar y no generarles ruido con muchas acciones o posibilidades que no van a utilizar nunca. Es algo que ocurre mucho en la mayoría de empresas que implantan un CRM, no hay control sobre lo que puede ver el comercial o las acciones que puede hacer el comercial, pero tienen demasiada información en la vista principal y les cuesta más trabajar. Por eso es muy importante esa limpieza de la vista y del trabajo diario. Y también enseñarle paso a paso la mejora sustancial que va a tener a la hora de reportar y cómo el sistema, si reporta bien, le va a devolver mucha información y le va a ayudar muchísimo. A ver, una de las preguntas que me han hecho es para integrar el email corporativo. A ver, para integrar el email corporativo, dentro de la configuración tienes el IMAP. Después puedes integrar cualquier gestor de correo electrónico. Dentro de aquí, que tiene esa configuración, tienes una parte de correo. Esta pregunta que me haces es una pregunta técnica. Entonces, en el caso de que tengáis licencias contratadas con nosotros, con Sajitas, podéis mandar un correo a soporte. Y tema de a nivel de manual, pues damos soporte sobre cómo deben de ser las integraciones. A nivel de manual y por escrito. En el caso de que no tengáis licencias con nosotros y queráis acceder a nuestro soporte, te recomiendo que mandes un correo a marketing.arroba.sajitas.com, les cuentes lo que necesitas y te dirán cómo podemos ayudarte. La integración no es compleja. Si buscas en Zoho o en Google, buscando dentro de Zoho, hay muchos manuales. Hay un manual que te lo explica todo. ¿Vale? Paso por paso. ¿Por qué te digo yo que yo te lo puedo enseñar aquí? Primero porque es un tema técnico y luego porque tienes que saber la contraseña y no es ni fuerte. Es mejor que te atienda alguien que sepa integrar, digamos, los correos electrónicos. Si tienes licencias a través de soporte, si no tienes licencias, marketing.arroba.sajitas.com. No obstante, esta pregunta me la ha hecho Jesús. Entonces, Jesús, yo pasaré nota a mis compañeros para que te contacten. Al registrarte aquí, dejas un correo electrónico. Todavía mis compañeros de marketing te contactarán en breve. Muy bien. No veo más preguntas. Así que, dicho esto, muchas gracias por participar en este webinar. Nos vemos en los próximos. ¿Vale? Publicarlos, por favor. Si más gente creéis que le pueda ayudar, no dudéis en invitarlas a estas sesiones, a estos webinars, donde poco a poco iremos hablando de todas las aplicaciones de Zoho e iremos trabajando paso a paso, de forma definida, como hoy, los puntos más importantes o cómo Zoho puede ayudar a la organización. Dicho esto, un saludo muy grande y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.